Hola, serio, ¿cómo andas? Bien, igual, gracias por permitirme conversar contigo en la mañana de hoy, poder hablar un rato, y te estaba comentando, a ver si más adelante, ya casi cerrando, darle chance quizás a nuestros amigos que se conecten y hagan alguna pregunta, que hagan alguna pregunta. Voy a quitarle a ti con los comentarios, hablo con ella, y luego permite los comentarios para que ustedes hagan sus consultas a nuestra invitada de hoy, María Corina Machado. Bueno, María Corina, creo que tengo que ir directo por lo que es noticia, ¿no? Efectivamente, el Consejo Nacional Electoral, pues parece que va a participar en el proceso de primarias del 22 de octubre, y tú misma señalabas que si el CNE estaba, pues tú no ibas a correr en esa carrera. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, mira, yo creo que lo más importante de lo que está pasando es que estamos a 26 días de una fecha que para mí va a marcar un hito en la historia ciudadana, y democrática de Venezuela. Mira, yo recuerdo hace menos de un año donde la gente decía no, pana, es imposible, no va a haber primaria, jamás lo va a permitir el régimen, jamás lo van a aceptar los partidos del estatus, jamás se va a lograr entusiasmar a la gente, y aquí estamos, estamos a 26 días. Y la Comisión Nacional de Primarias anoche volvió a ratificar que la fecha se mantiene, que el cronograma se mantiene, que la comisión es rectora del proceso, y yo creo que esto es lo más importante para darle certezas, seguridades a la gente. Yo sí creo que muchos pensaron que las primarias no iban a generar esta atracción, entusiasmo, dentro y fuera, y han intentado de todo, Sergio, de todo para pararlas. Y bueno, vemos ahorita unas nuevas iniciativas, en este caso del CNE, que yo creo que tienen el propósito fundamental de postergar la fecha, ofrecer y ofrecer cosas para postergar la fecha. Y afortunadamente, en ese sentido, la comisión ha sido muy precisa de que la fecha se mantiene, que los procesos siguen, y que bueno, si el Consejo Nacional Electoral quiere ofrecer facilidad en algunos centros de votación, etcétera, está bien, pero más nada, eso no pasa. O sea, pero hasta dónde, disculpa que te interrumpa, Mara Covina, ¿hasta dónde puede tener participación el CNE? Porque hablan de aspectos técnicos. Cuando hablan de aspectos técnicos, ya uno piensa en las máquinas, en el proceso quizás automatizado. Mira, yo no sé, ni voy a especular lo que están pensando ni el CNE, ni los técnicos, etcétera. Yo creo que tenemos que concentrarnos en lo importante, porque, ¿sabes? Serio, este régimen es muy ágil, tú sabes, sacando iniciativas locas, algunas peligrosas. O sea, lo que están haciendo con Guyana es peligroso, es serio, no podemos subestimarlo ni descartarlo, sino más. Pero es que lo que buscan es que frente a una iniciativa poderosa, que realmente fortalece las oportunidades que tenemos para desplazar a la tiranía, entonces nos desviemos, nos desconcentremos. Oye, todas las actividades de cara a la celebración de la primaria están en ruta crítica, todas. Entonces, yo lo que le pido a los venezolanos que me escuchan ahorita es, oye, hacer nuestro trabajo. Todo el mundo, los que son miembros de mesa, testigos, coordinadores de centros, monitores, logística, seguridad, movilizadores, es muchísimo a las tareas que tenemos por delante y no nos ponemos, no nos pongamos acá, concentrémonos en lo nuestro, lo mismo los venezolanos afuera. O sea, hay mucha gente que no sabe dónde le corresponde votar afuera, los que se han inscrito ya, y aquí hay que hacer un trabajo ciudad por ciudad. A usted le toca aquí, a usted le toca aquí, a usted le toca aquí, ¿cómo va a ayudar el de al lado? O sea, vamos a concentrarnos en esto, se los pido, por favor. María Corina, otra de las grandes interrogantes que quizás muchos tienen, y es el tema de la inhabilitación. Yo sé que tú has hablado en varias ocasiones acerca de la inhabilitación, de que tú eres inhabilitada, y que bueno, que eso puede ser una jugada en todo caso de las autoridades venezolanas. Pero supongamos, porque al final todo parece indicar que María Corina Machado va a ganar esta elección primaria. Gana María Corina Machado, pero persiste, está ese fantasma de la inhabilitación. Bueno, te pregunto, María Corina, ¿qué va a ocurrir si tú realmente, si realmente María Corina es inhabilitada? ¿Qué va a hacer, María Corina? Bueno, en primer lugar, yo no estoy inhabilitada. Nadie que sea objeto de una acción irrita lo está. Y nuevamente, yo creo que es caer en la trampa del régimen. Entonces, ponernos todos a hablar de ese tema, es desviarnos de la realidad, que el venezolano puede ver a quien le dé la gana, y no a que Maduro imponga. ¿Cuál es la lógica de la inhabilitación? Y eso no tiene ningún sustento jurídico y lo sabemos. La lógica es, Maduro escoge a quien lo enfrenta, punto. Y va a inhabilitar al que cree que lo puede derrotar. Entonces, la pregunta es, ¿nos vamos a calar eso? Que sea el régimen quien lo escoja. ¿O vamos nosotros a decidir, escoger y luchar y lograr que sea el que quieren los venezolanos? Entonces, yo creo que estamos frente a un periodo lleno de obstáculos, Sergio, donde la fulgana inhabilitación es uno más, es uno más. Pero hoy en día no tenemos ni fecha para la elección. No tenemos hoy claridad de quiénes votan y quiénes no votan. Los venezolanos que están afuera no tienen ni idea si van a poder votar o no. No hay nada. Garantía, auditoría, observación, hoy no hay nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es renovar un liderazgo, que su primera tarea, además de unir al país y generar confianza a todo el mundo, dentro y fuera, va a ser luchar para que se den unas elecciones competitivas, que entre otras cosas incluya que el candidato electo en primaria participe. Pero eso es una de muchísimas cosas que hay que lograr. Entonces, paso por paso, es lo que yo quiero pedirle a los venezolanos ahorita. Concentrémonos en lo primero que tenemos por delante. ¿Quién crees tú que puede enfrentar y derrotar a Maduro y lograr esas condiciones para que haya una elección competitiva? Yo creo que esa es la lógica de la primaria y, desde luego, hoy hacer un proceso impecable, votando en familia, que la primaria, el 22 de octubre, es un día de unión de la familia de los que estamos aquí con ustedes que están afuera, de enviarle una señal poderosa al mundo de que aquí en Venezuela nadie se ha rendido, que es mentira eso que vendieron, de que aquí estaba la gente resignada por el contra de un país que despertó, que está de pie y que le está diciendo al mundo, nada nos va a detener en nuestro propósito de ser libres y traer nuestros hijos de regreso para nuestras casas. Te hago esta consulta que preguntan inmediatamente nuestros amigos que están conectados, Mara Corina. Yo te lo preguntaba, pero igualmente lo vuelvo a hacer para que quizás puedas explicar mejor. Te dicen, no entiendo, Mara Corina, tú habías dicho que no ibas a participar en las primarias si participaba el CNE, si estaba el CNE allí. Y entonces, ¿ahora qué? Yo he dicho que vamos a hacer unas primarias impecables de la gente, donde el poder y la organización estén en el ciudadano, como están para el 22 de octubre. Donde tú vas a poder contar tu voto, papelito por papelito, como va a ser el 22 de octubre. Donde puedan votar los venezolanos que están afuera, como va a ser el 22 de octubre. Y yo creo que esto que estamos viendo en estos días es una demostración de que las primarias tienen a más de uno preocupado. De lado y lado, de lado y lado. Porque también en estos últimos días nos hemos dado cuenta que hemos estado muy infiltrados. Esto no es una sorpresa. Esto siempre ocurre en los sistemas totalitarios y mafiosos. Donde hay gente que quiebran con extorsión, con plata, con amenaza. Eso no nos puede desmoralizar. Al contrario, identificamos una persona que estaba adentro para hacer daño, se pone de lado y seguimos. Y seguimos la inmensa mayoría de los venezolanos. Mira, Sergio, lo que yo estoy viendo en el país. Una cosa que me impresiona muchísimo, te tengo que decir. La cantidad de personas que son consideradas chavistas. En sus comunidades, en los pueblos, en la ciudad. Tú sabes que en los pueblos todo el mundo no se conoce. Y cuando estamos arriba la gente dice, mira, ahí está fulanito, ahí está mi jefa de calle. Una cosa hermosa. ¿Por qué? Porque el país se está uniendo en la base. O sea, son venezolanos que se han liberado de este yugo opresor de las redes del chavismo, de las redes del CLAP, de las UVCH, etc. Porque al final queremos lo mismo. Queremos lo mismo. Queremos tener nuestras familias unidas. Queremos vivir con dignidad. Queremos poder abrazarnos. Y esto ya está pasando. Y por eso el régimen está tan preocupado. María Corina, has tenido contacto directo, te pregunto, con el resto de los candidatos, o por lo menos con algunos de ellos, de los precandidatos, para pensar en un eventual gobierno de María Corina Machado, uniendo a estas personas que están dentro del grupo opositor. Por ejemplo, los candidatos. O sea, no sé, no quiero nombrarte a nadie, pero cualquiera de ellos. ¿Has tenido contacto directo con ellos como para trabajar en conjunto en un eventual gobierno? Absolutamente sí, Sergio. Y no solamente con algunos candidatos, que algunos son amigos, que hemos tenido años de lucha común. Obviamente, en una elección, uno expone su idea y la gente escoge. Es importante que haya diferencia, que contraste en las diferencias, en un entorno de muchísimo respeto, como ha sido hasta ahora. Ustedes jamás me han visto a mí ni me verán descalificando a otra persona porque tiene ideas distintas a las mías. O sea, yo defiendo lo que yo creo. No creo en el socialismo. Creo que hay que dejar el socialismo atrás y para siempre. Creo que hay que abrir mercados, creo que hay que privatizar, creo que hay que buscar la inversión privada, nacional e internacional. O sea, esas son las ideas que yo promuevo. Pero la respuesta es sí, y hay muchísimos elementos de encuentro, y no solo con candidatos, te debo decir, con personas de distintos partidos, gente que viene de organizaciones sociales, religiosas, culturales, ambientales, es muy hermoso, sindicatos. O sea, he tenido conversaciones con maestros, con trabajadores de las empresas básicas de Guayana, de Corpoelecto, del sector petrolero, y al final la gente está clarísima. Serio, es una de las cosas que yo trato de explicarle a la gente afuera. Es decir, el socialismo tuvo un fracaso tan estruendoso en Venezuela, que como sociedad estamos listos y ávidos de ese cambio en la relación Estado-Ciudadano. No es el Estado poderoso, rico, dueño de todo, que reparte las gajas y que te da permiso para que tú puedas emprender o generar riqueza. Al contrario, ¿no? Una sociedad rica que emprende, donde hay iniciativa individual y donde el Estado estimula. Y entonces, la sociedad rica y el Estado están a su servicio y rinde cuentas. O sea, yo a veces creo que quizás no nos damos cuenta de la transformación total que esto implica y que por primera vez en la historia de Venezuela haremos realidad. Ahora, acabar con el socialismo, ¿pero qué pasa? Porque va a quedar mucha gente, en todo caso, de llegar a ocurrir eso. Es decir, un triunfo de Maricolín ha marchado. Hay personas que van a seguir pensando en el socialismo y el socialismo como una opción también de, ¿por qué no? Piensan que es la solución a sus problemas. ¿Qué va a pasar con aquellos que piensan distinto, Maricolín? Si son demócratas, bienvenidos. Es que de eso se trata la democracia. Que pueda haber pluralismo, que pueda haber pluralismo. Y si hay personas que creen que las empresas tienen públicas, que están todas en manos del Estado y que allí hay monopolio. Pero si eso es lo que creen, se lo digan. A mí eso me parece perfectamente legítimo. Lo malo es alguien que lo piensa, pero dice lo contrario. Porque eso es engañoso. Entonces, yo sí creo, fíjate cómo pasó en las exrepúblicas soviéticas después de 70 años de comunismo, ¿no? Que hoy en día son los países que más están creciendo, que están de primeros en los índices de libertades en el mundo, que tienen unos PIB per cápita increíbles, que han invertido en tecnología, en educación. O sea, sociedades que están creciendo, creciendo, creciendo. Yo siento que en ese sentido nosotros nos está ya pasando algo así a nivel cultural, a nivel de las ideas. Bueno, y falta terminar de salir del régimen para que este despegue se dé también en el plano económico. Ya. Voy a permitir, María Corina, que alguien, algunos de ustedes participen. Solamente les pido, primero que nada, mucho respeto y, sobre todo, pues que sean bien concisos en cualquier planteamiento que quieran hacer. Solamente levanten la mano y yo trataré, pues, de darle cabida a ustedes para que hagan sus preguntas directamente a María Corina Machado. Cualquiera de ustedes, por favor, con muchísimo gusto lo vamos a hacer y estoy seguro que María Corina va a responderle a cualquiera de ustedes. Como decimos en otra oportunidad, María Corina, a ver qué piensa la gente y los mismos, pues, que también se expresen. Porque hay preocupación, no solamente en las religiones, sino también en el resto del mundo, ¿no? Donde estamos, como tú bien dices, una diáspora importante en cualquier parte del mundo. Muchas personas incluso todavía tienen dudas de cómo va a ser el proceso electoral en el exterior, María Corina. ¿Tienes algo de información al respecto? Se me cortó, Sergio. ¿Tú me estás viendo bien? Sí, te estoy viendo. Sí, también se me fue un poco la señal. Voy a darle cabida a ver a alguien aquí que está conectándose. Vamos a ver si lo puedo... No conozca a nadie, por si acaso. Aquí no hay ningún tipo de, digamos, de prebendas o algo similar. Sencillamente vamos a darle cabida a cualquiera que se atreva por aquí a conversar con nosotros y, por supuesto, darle cabida a ustedes para que también hablen con nuestra invitada del día de hoy. Vamos a ver si puedo conectarme con esta persona. No, ya vamos a ver. Bueno, muchas preguntas tienen que ver con el tema del CNE. Ya lo explicaste, dice que no fuiste clara al respecto. Yo creo que sí fuiste clara. Dijiste que igualmente, pues, la comisión todavía estás esperando. Estás viendo cuál va a ser en todo caso esa participación del CNE correcto. Lo más importante, lo más importante, para darle seguridad a todo el mundo, la comisión emitió un comunicado anoche diciendo la fecha se mantiene. La primera es el 2 de octubre y todas nuestras actividades siguen en marcha de cara a ese día. ¿Ok? Eso es muy importante. Sí. De hecho, la fecha no va a cambiar. No va a cambiar. Eso fue lo que dijo la comisión anoche. Y, por supuesto, aunque el CNE proponga algo distinto, pues, esto no va a cambiar tampoco, ¿no? Mira, yo no voy a entrar en detalles de lo que quieren ofrecer a estas alturas. Estamos a 26 días, serio. Exacto. Si quieren decir algo porque no lo hicieron antes. O sea, por favor, que nadie se chupa el dedo. Vamos para lo nuestro. No nos desconcentremos. Foco, foco en foco. Sí. Te preguntan, ¿cuál será el plan de retorno de profesionales al país? Mira, este es uno de los temas que a mí más me emociona, pero tenemos que tener claro que los venezolanos que han salido y que han dejado atrás estudios, experiencia, ahorro, familia, oye, volver también implica un riesgo, además de una gran oportunidad. Entonces, hay que darle confianza a todo el mundo. O sea, la esencia de lo que nosotros tenemos que construir es confianza. Confianza a los venezolanos que estamos aquí, confianza a los que están afuera para que quieran regresar, confianza a los actores económicos para que inviertan, confianza a los otros países que han sido aliados nuestros y a los que no también. O sea, decir, esto va a funcionar. Vamos a ir a un proceso de, primero, poner orden en el país, no solamente en materia de las cuentas públicas, estabilización fiscal y monetaria, pero también orden a nivel del territorio, el ejercicio de la soberanía, orden a nivel de las instituciones, ¿no? Y en paralelo poner este país a crecer en lo que nosotros llamamos, nuestro plan económico se llama estabilización expansiva. Orden, orden macroeconómico y crecimiento, que va a implicar inversiones enormes en el área de infraestructura, públicas y privadas, y desde luego todo el proceso de reestructuración de la deuda. ¿Para qué? Para que podamos traer grandes inversiones al país y los que están afuera, que son profesionales, que han estudiado, que han estado en empresas que están en, saben, en tecnologías de punta, puedan venir y emprender o emplearse. Este, yo creo que eso lo vamos a ver en muy corto plazo, ¿sabes? Hay gente que dice, eso va a tomar años y años. Yo no lo creo. Yo creo que nosotros tenemos tanta energía creadora acumulada que al día siguiente ya lo vamos a percibir y en poco tiempo ya lo vamos a hacer tangible. También te consultan por aquí, bueno, están desconectados en diversas partes del mundo. ¿Cómo vas a ser cuando no dejes, no te dejen ser candidata? Bueno, este tema ya lo hablamos hace rato, pero es como que la interrogante, ¿no? No, porque eso es lo que el régimen ha querido sembrar. Exactamente. Fíjate, es incertidumbre, tan incertidumbre. Que no iban a depresar, que no iban a votar los venezolanos afuera, que no se iban a poder contar. O sea, todo el tiempo generando angustia. O sea, calma, vamos a ganar las primarias, vamos a ganar de calle, va a ser un proceso hermoso donde todos vamos a confiar en los resultados. Y a partir de allí, con esa fuerza y esa legitimidad, vamos a enfrentar cada uno de los obstáculos y los vamos a ir derrotando uno por uno, incluyendo la fulana inhabilitación. Me voy a inscribir y vamos a ganar y vamos a cobrar. Que nadie lo dude. Bueno, estoy aquí leyendo, no logro conectarme con nadie, estoy tratando de darle cabida a algunos, pero bueno, igualmente. Tienes, te preguntan, María Corina, ¿qué países tienes como aliados? Te preguntan, algo así es la consulta que hacen. Eso es una súper buena pregunta, porque al final, los países aliados pueden ser muchas razones. Porque genuinamente son gobiernos que defienden los derechos humanos, la justicia, la transparencia, y entienden el drama que está ocurriendo en Venezuela, el régimen más corrupto de la historia, violador de derechos humanos, que ha cometido crímenes de deshumanidad, investigado en la Corte Penal Internacional. Hay países que se alinean por esas razones. Hay algunos que lo hacen por razones económicas. Y dicen, no, hay un grato. Y la realidad es que imagínense lo que vale hoy cualquier empresa en Venezuela con un sistema de mafia que te roba, que te quita, que confija, que expropia, todo lo que hace, versus un país donde hay Estado de Derecho, estímulo a la inversión, reglas claras, apertura. O sea, cualquier empresa que hoy vale uno, al día siguiente vale 50. Lo mismo aplica para la deuda. Entonces, habrán muchos países que por razones económicas dicen, nos conviene una transición ordenada. Hay algunos que lo hacen por razones, por ejemplo, migratorias. El caso de Colombia. Todo el gobierno de Colombia y todos los colombianos saben que la migración no se va a parar, Sergio, mientras el régimen de Maduro no el poder, porque cada día aquí la situación es peor. Entonces, tienen un problema interno creciente. También está creciendo la migración en Brasil, la presión que existe sobre Estados Unidos. Entonces, son por diversos motivos países que dicen, ya va, a todos los colombianos que Venezuela retome la democracia, la libertad y la prosperidad en orden, en orden. Y eso es lo que yo, le estamos transmitiendo al mundo, le estamos transmitiendo a todos estos actores, y yo estoy muy impresionada cómo en cuestión de meses una comunidad internacional que prácticamente había tirado la toalla con Venezuela y que no veía la posibilidad de un cambio político en el corto plazo, bueno, me están llamando, me llaman empresas, me llaman acreedores, me llaman gobiernos, diciendo, ya va. Es que aquí hay otra realidad que no habíamos creído, que no la habíamos visto. ¿Cuál sería el plan, tu plan integral, te pregunta por aquí, mi goma, se hace llamar así, el plan integral a corto plazo para rescatar el país y quitar los 23 años de lo que hemos vivido, que se hizo un mal país, es lo que dice esta persona que escribe por aquí. No, y tiene razón, porque fíjate, nosotros estamos en una situación que es peor que un país posguerra. Nosotros tenemos una crisis humanitaria brutal, tenemos una crisis alimentaria, tenemos una crisis energética, tenemos una crisis de seguridad, una crisis de soberanía, una crisis de servicios, una crisis financiera, una crisis económica. O sea, cuando tú empiezas a pensar, no queda una sola institución de pie, ninguna. Entonces, es un país a la desbandada, a la destrucción, arrasado. Simultáneamente tenemos el enorme desafío de, como te decía, atender la emergencia, poner orden, dándole prioridad, evidentemente, a la demanda humana, porque las personas que hoy están clamando por que Maduro se vaya, el día siguiente que yo esté miraflores, van a querer ver resultados en temas de nutrición, salud, educación. hay una enorme, una enorme, digamos, presión y urgencia que atender en el corto plazo y en paralelo ir construyendo todas las instituciones democráticas e inclusivas que estos criminales acabaron. Entonces, tienes que hacer los dos procesos a la vez y eso es tremendamente complicado cuando tienes un país sin plata, saqueado, hipotecado hasta los teque-teque, ¿me explico? Entonces, es muy complicado lo que nos espera. Ahora, yo estoy convencida que esto lo podemos hacer bien, con los mejores en cada una de sus áreas, independientemente de dónde vienen, de qué partido estaban, de si estaban adentro, si estaban afuera, que sean gente honorable, honesta, íntegra, bien preparada y eso sí, dispuesta a trabajar y dejar el reto porque va a ser un trabajo que no va a tener límite en términos de horario, ¿no? Pero también es súper gratificante porque estamos sentando las bases de una nueva Venezuela. Te consultan, Mara Corina, has hecho un llamado de ir hasta el final. te preguntan, ¿ese llamado de ir hasta el final implica más guarimbas? Dice, quiero, dice esta persona, quiero que le aclares a todos eso de que ir hasta el final no implica esta situación de guarimbas. Es un poco lo que comenta la persona. Mira, yo creo que cuando hablamos hasta el final que te digo, Sergio, salió de la gente. Tú me dices, ¿cuándo arrancó? ¿Cuándo fue la primera vez que lo dijimos? No lo sé. Yo creo que fue por Táchira, creo, pero fue como una cosa de conexión que la gente me lo decía, que yo lo repicaba, yo lo decía, yo lo repetía. Y de alguna manera yo creo que transmite un compromiso, un compromiso íntimo que va mucho más allá de lo político. Por eso yo creo que esta lucha ha adquirido una dimensión espiritual, es una lucha entre el bien y el mal y todo el mundo está convencido que Dios está con nosotros y eso nos da una enorme fuerza. Entonces, ¿qué significa hasta el final? Que nada nos va a detener, que no nos vamos a quedar por la mitad, ¿sabes? Que no vamos a hacer esta tarea sin concluir que cada uno tiene su propio anhelo y que el conjunto de estos anhelos es lo que nos da esta fuerza imparable. Pongan los obstáculos que pongan. Yo no estoy diciendo que esto va a ser un camino sencillo, o sea, han habido tantas amenazas, acabamos de estar en Monagas, Sergio, tú no te imaginas todas las cosas que hicieron para que yo no llegara. Tú no te imaginas que fueron presos gente, amedrentaron a los de los camiones, se fueron para la casa de los de los onus, o sea, cortaron la luz, bloquearon las calles, mandaron colectivo, bueno, no saben lo que es contra los hoteles donde yo me quedo con mi equipo, que es un equipo pequeño, o sea, tú no te imaginas si fueron miles y miles y miles de personas caminando, ¿qué es lo que les anima a esas personas? Llegar hasta el final, llegar hasta el final, que se puede estar en el camino. Vale, Corina, discúlpame que te interrumpa, tengo a alguien aquí, Goyo, lo que se llama, Goyo, voltea a la cámara, amigo, estás ahí, abuela, de acá, y el chance porque te dije que querías preguntarle algo, María Corina, por favor, adelante. Saludos, María, saludos, saludos de Falcón, saludos a ti también, Sergio. Mira, María, desde aquí de Falcón he luchado con la juventud y he dado el todo por el todo por las primarias. La gente va a participar, la gente está motivada, hablaba con un señor de un sector campesino que me decía, mira, tengo preparada mis cabas, mis camiones, lo que sea, para llevar a la gente a votar. La pregunta es, María, vamos a ganar las primarias y la gente va a ir a votar por ti. Los pasos a seguir, el país quiere saber los pasos a seguir después de la primaria, María. Gracias, Goyo, Goyo. Goyo, 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 Goyo. Goyo. Goyo, te voy a, te voy a, tú escucha, porque no lo escucho yo, déjame sacarte para escuchar el planteamiento, porque de pronto se congestionó un poco la, la, la señal. Vale, Goyo, gracias. Vamos a escuchar el planteamiento de esto. Ok, Sergio, gracias. María, saludos. Un fuerte abrazo. Y disculpa que te saque, pero es que no escucho Maracolino lo que quiero. Saludos, Raúl Goyo también, mucho saludos. Ajá, por ahí te mandaron saludos también la familia de Goyo. Adelante. No sabes qué belleza, no sabes qué belleza, serio, porque es que estos testimonios me pasan todo el día. Gente, bueno, cuando venía de regreso de Monagas para Caracas, tú no te imaginas lo que fue el recorrido, parándome, 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 gente que me reconocía, que me bajaba, había una protesta. Bueno, y es tan espontáneo, esto es algo que está como tan profundo hoy en día en nuestras entrañas y es lo que dice Goyo. La gente va a salir el que tiene su carrito, su camioncito, su moto, va a mover a la gente, o sea, se ha ido creando como toda una red de solidaridad hermosísima, ¿no? Porque la gente dice yo tengo el poder de decidir. Entonces, él dice, bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de ese día? Oye, a partir de ese día vamos a traer más y más gente a cada uno de los que participaron y votaron por otros candidatos, mira aquí, con los brazos abiertos, porque es una causa común y lo que viene es un trabajo enorme. Si hemos montado una plataforma ciudadana que le ronca los motores para el 22 de octubre, imagínense lo que tenemos que hacer de ahí en adelante. es llevar este mensaje de esperanza, de fuerza, de compromiso a cada hogar y a cada corazón de Venezuela. Aquellos que han tenido dudas, que hemos estado en aceras distintas, que todos hemos cometido errores. A mí se me acercan personas que han estado con el chavismo y a veces así como avergonzados y digo, no vale, no. O sea, si lo hiciste pensando que era lo mejor para ti y para tus hijos si te engañaron, si te amedrentaron, si te asustaron. Hoy aquí estamos abriendo los brazos, Sergio. Y vamos a un proceso donde tenemos que construir un país entre todos y donde nos vamos a asegurar que los horrores, la corrupción, la decadencia, la maldad de estos años, nunca más, no es que no se olviden, no podemos olvidar porque no podemos repetir esos errores, pero sí nos vamos a reencontrar porque al final tenemos una causa superior y yo estoy convencida que el régimen está en su momento de mayor debilidad, los debilidad. Tengo a Gustavo, Gustavo, ¿cómo estás? Adelante, bueno, por suerte te agarré a ti y conectaste, ¿dónde te encuentras, Gustavo? Estoy en Austin, Texas. Ok, en Texas. Adelante, adelante con lo que quieras preguntar, lo comentario. Mi pregunta es corta, primero felicitaciones y espero que todo salga bien y es una pregunta muy sincera porque yo estuve en el campo petrolero aunque no sea mi profesión en Venezuela. ¿Qué harías con los trabajadores de PDVSA? ¿Incluirías PDVSA de nuevo? ¿Incluirías empresas de acá de los Estados Unidos? ¿Cómo reactivarías PDVSA de nuevo? Mira, Gustavo, gracias por la pregunta porque además es medular, porque un país donde está destruyó absolutamente todo, el potencial energético de Venezuela es monumental. O sea, nosotros podemos y vamos a hacer de Venezuela el hub energético de las Américas. No solo en hidrocarburos, también energías limpias y renovables. La energía eléctrica es brutal, tú lo sabes, eólica, solar, hidrógeno, azul, verde, o sea, Venezuela tiene el noveno reservorio de agua dulce del planeta. O sea, hoy en día nada vale más que el agua, tú lo sabes, tenemos gas, tenemos la reserva más grande de gas de Centro y Sudamérica y el gas es el combustible de la transición energética y tenemos bastante petróleo que hay que aprovecharlo el tiempo que nos queda, digamos, porque el mundo va hacia esa transición y pueden ser 50, 60 años, hay distintas estimaciones, pero hay una realidad, nosotros tenemos petróleo a esta tasa de producción para más de 4 mil años, tú te imaginas la cantidad de recursos que se van a quedar allá abajo. Sí, actualmente. Tú, tú que se hace esto, sabes que extraer petróleo y convertirlo en riqueza hoy en día requiere mucha plata y mucha tecnología. ¿De dónde sacamos esa plata? Porque es muy fácil decir, no, que habrá de plata para todo, eso no es verdad, vamos a llegar, como hablábamos antes, un gobierno arruinado, un país totalmente hipotecado y van a haber recursos limitados. Entonces, la gran pregunta es, ¿en qué los invertimos? ¿Los invertimos en salud, educación, infraestructura, seguridad, ejercicio de la soberanía en el territorio o lo vamos a convertir o invertir en reactivar una industria petrolera? Para esto, segundo, hay inversiones privadas dispuestas a vender. Pero eso sí, tú tienes que darle seguridad jurídica, tienes que dar un marco legal favorable, un marco fiscal competitivo con otros países y desde luego, o sea, que haya competencia, que no haya monopolio. Entonces, ¿qué le digo yo a ustedes? Los que fueron trabajadores petroleros y hoy están afuera, vengan a convertirse en empresarios, vengan a invertir en upstream midstream, downstream, hay muchísimas posibilidades de invertir y eso sí, que estas empresas paguen regalías, paguen impuestos y nosotros podamos tener un país vigoroso con enormes inversiones. Pero aquí, yo creo que no hay que engañar a la gente, aquí no hay plata para todo, Gustavo. Sí, lo que no. no hay que engañar donde se queden los reales. Vamos a tener una empresa, múltiples empresas energéticas, petroleras, de gas, etcétera. Vamos a llevar gas por tuberías a los hogares venezolanos. Ese es uno de mis programas que más me emociona porque imagínate hoy en día lo que es la vida de una mamá venezolana persiguiendo una bombona de gas o chantajeándote, qué sé yo, y que tú puedas tener gas por tuberías a la ciudad y los pueblos como en Colombia, aquí en Venezuela. Así que prepárate, hace tu maleta porque te va a molestar de regreso. Me parece genial la respuesta que me diste porque con esa respuesta yo puedo afirmar más que todo que cuando Venezuela se recupere va a haber un gran cambio porque hay mucha gente, mucha gente pendiente, mucha gente, muchos empresarios que quieren reactivar la industria petrolera y no solamente la industria petrolera quiere reactivar todo, la televisión y todo y para mí, no sé, para todos ustedes porque yo estuve en la costa en Teletelago, la industria petrolera representa un top en el poder económico de cualquier país. Va a ser una gran palabra. Y sobre todo para Venezuela. Ya sabes, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias. Un fuerte abrazo, hermano. Gracias por participar. Bueno, María Corina, voy a ir concluyendo nuestra revista, lo que hemos entendido un poquito. Bueno, era lógico, por supuesto, darle camino a las personas que te conectan y son muchísimas las preguntas. Ya tratamos de estar entrando ahorita, pues al principio hablamos del tema del CNE, ya lo conversamos y muchas de las preguntas que tienen aquí los amigos están vinculados sobre todo con el tema económico porque creo que una de las grandes preocupaciones, aparte de lo político, también está el tema económico. Hablan de qué piensas de la dolarización de la economía. Sé que tienes a tu lado a mucha gente en materia económica con todo lo que es el programa económico de lo que sería el plan de gobierno de María Corina, pero te preguntan mucho eso, no sé, varias personas preguntan sobre el tema de la dolarización de la economía. ¿Pensarías en ello, María Corina, para cerrar? No, es que la clave aquí es que tú no puedes permitir que el Estado siga confiando la plata de la gente vía dinero inorgánico porque eso es lo que genera es inflación. O sea, el financiamiento monetario imprimiendo plata, eso es lo que ha acabado con esta y con muchas otras economías. De allí surge cómo tú le pones una restricción a las autoridades del Banco Central y al Ejecutivo para que no puedan emitir monedas y esa es la lógica de la dolarización. Yo creo que esa disciplina hay que imponerla teniendo, puedes hacerlo teniendo dos monedas en paralelo como por ejemplo en Perú y entonces sí controlar la inflación. Pero esa es la lógica y obviamente al final la moneda, el objetivo de la moneda es generar confianza y tú no vas a invertir ni vas a querer ganar plata ni a ahorrar en una moneda en la que no confíes. Por eso hoy en día tú le preguntas a un venezolano que quieres ganar en bolívares o en dólares. ¿Qué te va a decir? ¿Vas a ahorrar en bolívares o en dólares? ¿Qué te va a decir? Ojo, el dólar también se ha ido devaluando producto de la inflación en Estados Unidos y de la emisión de moneda en un criterio excesiva y responsable en Estados Unidos también. Entonces, eso también introduce otro riesgo pero eso para hablarlo con mucho más tiempo. En todo caso, tenemos equipos de gente maravillosa, Sergio, venezolanos de bien, honestos, competentes, dentro y fuera del país, dispuestos a echarle pichón y darlo todo para construir una nación de la que nos sintamos todos, súper orgullosos y que al final nuestros hijos vivan en una gran nación y nuestros nietos crezcan en Venezuela. ¿Cómo podemos, María Corina, no desesperanzarnos? Digo esto porque tomando en cuenta lo que han dicho muchos de lo que han escrito por aquí en el espacio en el programa del día de hoy, muchos dicen creímos en algunos y perdimos la esperanza. ¿Cómo ahora puede, en todo caso, María Corina Machado reactivar esa esperanza en las personas? Mira, fue justo contigo una entrevista que hicimos creo que fuese con un año más o menos donde un muchacho dijo algo así, a mí no se me olvidó más nunca, lo repetí muy bien, que me dijo algo así, me da miedo volver a creer. Tú lo leí y yo dije, wow, yo dije, es que lo entiendo tanto, lo entiendo tanto, por es lo que tú dices, porque hemos sentido una tras otra decepciones, traiciones, yo también las he sentido, yo también las he sentido y yo me dije, hay que volver a creer y esta vez va a ser distinto porque somos distintos, creo que todo este proceso nos ha ido forjando, nos ha ido preparando, como te dije, todos hemos cometido errores, nos hemos caído, nos hemos levantado y yo creo que lo más importante ahorita, yo siento que mi tarea fundamental, Sergio, es construir confianza, primero que tengamos confianza en nosotros mismos, en nuestra fuerza, el régimen todo el tiempo trata de decirte que no, que no, que no, que no quitarte, como me decía una señora, nos han arrebatado el amor propio, mira qué, mira qué profundo esto, entonces volver a tener eso, la confianza, la autoestima, confiar unos en otros y eso es lo que se está dando, mira, cuando, yo estoy segura que si tú estuvieras aquí y pudieras venir conmigo y recorrer el país y ver esa magia que se está dando en estos encuentros, donde la gente ora, reza, canta, llora, se abraza, es decir, esto ya se está dando y esto es un movimiento social, esto va mucho más allá de lo lector, por eso te dicen, cuando a mí me dicen, no, que si el CENED dijo esto, que si la inhabilitación, que digan lo que les da la gana, ellos no están entendiendo nada de lo que está pasando en el país y lo que está pasando es profundo, poderoso, indetenible y queremos concentrarnos en eso, tener confianza en Venezuela porque vale la pena creer, si no somos nosotros, ¿quién? ¿quién va a salvar nuestro país? Nos corresponde a nosotros, lo estamos haciendo bien y no es lo que nos da la gana,